Minuto 30, amonestado Soto, no hay mayor despertador en un juego que el gol. Veremos si cae en este minuto para justamente empezar a despertar a los que están obviamente adentro y también fuera del campo. Va a venir al centro, al área le va a pegar a la pelota González, le va a pegar González el número 8, que sencione está al lado. Y levanta su mano, va a venir al centro, reitero que a la pelota le va a pegar González, por más de que sencione esté al lado. Quizá me sorprende y mete sencione al centro, pero normalmente lo hace Pablo. Le va a pegar finalmente sencione, fue sorpresa, centro primer palo, despeja Rampla. Él tendría que haber pegado González, como dije. Recibe la pelota y tocarla en el corte otra vez para sencione, que de primera la abre para que corra Arismendi, que sale de adentro del área, que escapa, será individual, tocó hacia atrás, el balón al medio, rechaza, le queda a sencione, le prende el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarca me subió! ¡Gol! 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 Pero qué golazo de sencione, como le pegó el arco, como la clavaron contra un óculo. Es realmente espectacular la definición del volante para sacudir el palo y en el minuto 32 encontrar el 1 a 0 no lo festeja. Por su pasado en Rampla, un verdadero golazo, un zapatazo, de esos que indican ser de los mejores goles del campeonato. Gana alguien al minuto en Rampla 0, había que sacudir el partido, mirá que lo sacudió a sencione. La clásica ley del ex, en un centro que Burruchada intenta meter al área, despeja la defensa y es sencione el que estaba fuera del área y que de volea se llena el botín derecho y la termina colocándolo en el ángulo derecho de la forla, que voló, que se estiró, que pegó un salto tremendo, pero la pelota entra justito en un partido aburrido. Un gol de otro encuentro. Sport 890 más. Mucho más.